No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Sí, abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a meter Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Con mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad Tu edad En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Y es que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste Me pediste que te diera Y tú entendía Y tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegarás con la esperanza Con rosas Con mil rosas Escapando una noche de un bostezo de sol Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Hoy quizás sí A pasarte por aquí Entre tus nubes y mis contraluces fuiste cubriendo el cielo con las luces que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Yo quedo poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Las rayas más que saben más amargas son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos, de fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir, dejé una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofre en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi ventana Gracias Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luda aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de lloro Le hiciera una llave de llodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré Tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reírse a un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero iba que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela No sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré Tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré Tan solo Y aunque otra me acompañe En silencio te querré El gran Abel Pinto Muchas gracias Muchas gracias. Muchas gracias. Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despiertan mis labios Pronunciando tu nombre, tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo de mi corazón Bueno, el último soplo de mi corazón Y yo te amo Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato Cada ciencia es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche hablar Que no escuche hablar O en un adenero mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero así los que os salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro sin mi que te trato Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el cenar No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no salen en par Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí, en silencio voy a construir Una vida a todo color, donde vivamos juntos los dos Y solo quedan los buenos momentos de ayer Te fueron de los dos, y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que no iba a morir De amor, al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar, echarte de menos mientras das la mano a mi tiempo y te das Te siento que quiero verte, verte y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que no iba a morir De amor, al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo ¿Qué recordarás? ¿Qué recordarás las tardes de invierno por Madrid? Las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chegué de libros mi maleta También de fotos tuyas de antes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de medio día Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, la madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí y no te perderte Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí En el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, la madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar país A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven 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 Te quiero hablar Vuelve a caminar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego El juego en el que yo Era tu princesa Ven Ven Hazlo por mí Ven Hazlo por mí Vuelve Siempre Siempre a mí Dime Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio En silencio amigo Quiero estar contigo Andando Andando por tus calles Andando por tus calles Junto a ti Ven 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 Quiero saber Quiero saber Quiero saber Darte un beso Darte un beso Y ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché Vendo el guión de la película más triste, la más bella que la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Ven Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Me intento arrasar y te descubras Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo desentradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos botecas reservadas hace siglos y ahora quedo que la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abracar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar A tu luna, sin tu luna, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abracar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma desperta y te busca El viaje que nunca Volverá Te esperan Detrás del tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando Por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos se entiendan y me escuchan hablar Sin ti, ya no podré escuchar A la buena vida más Volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti, ya no regresaré al lugar Donde te conocí Lo sé, prohibido recordar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando Por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos se entiendan y me escuchan hablar Tú cuídate Tú cuídate Aquí yo estaré Olvédame, yo te recordaré Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos se entiendan y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar tú y yo Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Que sus manos me cuentan que te han visto llorar Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Con el beso amargo de aquel licor No hubiera bastado mi amor Solo una mentira Se viene conmigo a pasear Sentirme querida En aquel abrazo en el mar Con el vestido azul Y un día como hiciste Me marcho sin saber si me desaste antes de irte Te di mi corazón y tú lo regalaste Te di todo el amor que pude darte y me robaste He rasgado mi vestido con una copa de vino Hoy tu amor corta como el cristal En el cielo hay playas Donde ves la vida pasar Donde los recuerdos lo hacen llorar Vienen muy despacio y se van Solo una calicia Me hubiera ayudado a olvidar Que no eran mis labios Los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul Y un día como hiciste Me marcho sin saber si me desaste antes de irte Te di mi corazón Te di mi corazón y tú lo regalaste Te di todo el amor que pude darte y me robaste He rasgado mi vestido He rasgado mi vestido Como una copa de vino Hoy tu amor corta como el cristal Buena suerte en tu camino Yo ya tengo mi destino Con mi sangre escribo este final Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerque al final No quiero ganar Ahora eso ¿Quién más da? Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que puedes contar conmigo Cuando el sueño No venga por aquí En silencio En silencio voy Que recordarás Que recordarás De menos mientras Mientras estás La mano a mi tiempo Y te vas Te siento que quiero Verte, verte Y pienso Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras sin dormir La noche enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy Te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Yo quedo poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Que se abren mis alas Me pides perdón Te quise comer nada más Como al respirar Te quise comer luego el viento En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca me volverá Porque nunca me volverá Te quise como el fuego al viento En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Que hay poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara Todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita Que en la vida escuché Vendo el guión de la película Más triste, la más bella Que en la vida pude ver Vendo los acordes La brillante melodía Y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno del momento Que la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol, sin tu golpe Sin tu sol, sin tu golpe No me encantaba la mirada Que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas Que eran de segunda filas Que en la vida romperé Vendo dos entradas caducadas De siete siglos, que en la vida Y ahora pago mi condena 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 Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar Chate de menos mientras estás La mano a mi tiempo y te vas La mano a mi tiempo y te vas Lo siento que quiero verte Verte, verte y pienso Te recordarás Te recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Y yo sentía que no iba a morir de amor Y yo sentía que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Y puedes contar conmigo Y yo sentía que no iba a morir de amor Te recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero, me muero por ti